Oiganlo Y todavía no han oído todo No, no, no Porque ella ya está tocando su beso Oiganlo Y su pelo tindista y yo salgo en mi corazón Oiganlo Y luego si le está tocando a todos Oiganlo Y luego si le está tocando a todos Oiganlo El revocir le toca para que puedan consultar El revocir le toca para que puedan consultar Y por eso le digo yo Porque a todos los v Patientino Y los sigues de un instruir Yo viví en usted porque El revocir le toca para que puedan consultar El revocir le toca para que puedan consultar Baila, baila la polígono de mi rote pa' ir a que mi rote está cantando Para que pueda gozar, oye, el revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca para que pueda gozar El revo su y me toca El revo su y me toca para gozar